La Asamblea de Antioquia fue el escenario del tercer foro departamental Las Voces y Miradas de las Familias en Antioquia, en el cual la gerente de Infancia y Adolescencia del departamento, Erika Ramírez Pérez, lamentó que en el año 2018 se hayan reportado 760 casos de violencia intrafamiliar en los hogares antioqueños. 25 casos por día, es decir, tenemos casi que un caso reportado por hora. Entonces, esto lo que busca es fortalecer e implementar muchísimas acciones para que en el territorio se fortalezcan todas las familias y que desde la ordenanza y desde la construcción de la política se implementen todas las diferentes acciones. En el foro participaron la Mesa Departamental de Familias de Antioquia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Gerencia de Infancia y Adolescencia de Antioquia. Además, este encuentro contribuye a la construcción de la política pública de las familias que se espera presentar a través de un proyecto de ordenanza en las próximas semanas ante la Asamblea Departamental. Estamos en el proceso participativo, socialización de la propuesta por ser una política y ya estamos esperando en la Asamblea Departamental que el señor Gobernador, por ser de su iniciativa, porque implica presupuesto, implicará presupuesto, esa propuesta iniciativa la estamos esperando en la Asamblea Departamental para que ya iniciemos el estudio de la misma. La idea es que se presente en este periodo de sesiones ordinarias, pero la otra idea es hacerla este año para darle al otro gobierno una política pública para que ya sea ejecutada. Para el presidente de la Asamblea de Antioquia, Hernán Darío Torres, es importante que se vaya más allá de las investigaciones y se empiecen a ejecutar estrategias que permitan construir mejores núcleos familiares para eliminar problemáticas como la violencia intrafamiliar.